¿Qué se va a hacer para evitar esta caída, que es una de las más pronunciadas de la historia moderna de nuestro país? Sí, ya esperábamos estos datos, ya nos afectó en el primer trimestre, se cayó la economía, pero se tocó fondo en abril y mayo. Se puede medir, independientemente de los datos del INEGI, en la pérdida de empleos. Estamos hablando de una pérdida de alrededor de un millón de empleos. Y nuestra propuesta de enfrentar la pérdida nos está resultando favorable porque dijimos que a partir de julio empezamos a levantarnos. Y ya hay signos en ese sentido. Después de caernos en el caso del empleo hasta 82.000 plazas perdidas en junio, ya julio prácticamente no hay pérdida de empleos. En todo julio, según datos de ayer, 4.000 empleos. Vamos a tener que esperar tres meses hasta septiembre para conocer el resultado del trimestre, julio, agosto, septiembre, que yo lo veo con optimismo, que puedo decirle a la gente, al pueblo, de que ya pasó lo peor y que funcionó la estrategia y que ya nos estamos recuperando. Y va a ser una V, caímos, esto es lo que estamos viendo ahora, y ya estamos repuntando, ya estamos saliendo. Pero al meter los recursos abajo, estamos garantizando que la gente tenga ingresos, que tenga para el consumo básico. No hemos recurrido a deuda, tenemos finanzas públicas sanas. Así como en el primer semestre tenemos un promedio de caída de la economía del 10%, así también en el primer semestre de este año, en comparación con el primer semestre del año pasado, tenemos un incremento en las remesas del 10%. Entonces, por eso crecimiento no necesariamente significa más o menos pobreza. Se puede caer la economía del 10% en el semestre, pero si tenemos un aumento en las remesas del 10%, va a 10 millones de familias de los pueblos de México. Y a eso agréguese lo que estamos nosotros destinando. En créditos, en programas de bienestar, caída económica necesariamente va a significar, en la misma proporción, caída en la calidad de la vida de los mexicanos.